Si sufrir me tocó a mi desde que nací este mundo Seré el consentido tuyo que tu amor sea realidad y no un sueño inoportuno Que mis labios en verdad se besarán con los tuyos Pero al negarme tu amor el sufriré más profundo Mi corazón renegrido de los golpes que ha llevado Yo creo que pasan de mil aunque no los he contado Mi corazón renegrido de los golpes que ha llevado Yo creo que pasan de mil aunque no los he contado No me niegues tu cariño quiero tenerte a mi lado Los recuerdos y amarguras se quedarán secultados Y me voy a volver loco si no vienes a mi lado Porque siento el corazón muy débil para aguantarlo